Bueno, pues yo creo que es un tema de prevención, es de educación, es cultura y bueno, pues que estamos trabajando a través de la mano del Instituto Municipal de las Mujeres a través del DIF también y a través de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en conjunto con nosotros para llevar ese mensaje para poder trabajar con las mujeres en los hechos comunitarios y también en la atención que hay al Instituto Municipal de las Mujeres en sí. Y ahorita que hablaban de Ribera Sacramento, yo nada más les quiero recordar que hace dos años no había una comisaría ni había patrullas en Ribera Sacramento que era una de las peticiones más sentidas por parte de los colonos de Ribera Sacramento tanto la comisaría como la clínica por ser un funcionamiento tan alejado de la ciudad y bueno, pues en estos pasados dos años, en el periodo que nos tocó encabezar en la administración pasada se estableció esa comisaría, se establecieron los rondines de las patrullas de forma más contundente y se empezó ya con la construcción de la clínica de Riberas de Sacramento que fue una inversión de 32 millones de pesos junto con la fecha. ¿Algún mensaje a los enemigos de la paz? Pues algún mensaje entre los enemigos de la paz que por supuesto tienen los amigos de la paz y que estaremos luchando para que conservemos y prevalezca sobre todo la paz y el derecho aquí en el municipio de Chihuahua, que no nos vamos a dar.